Qué gozo es haber podido participar de la alabanza, de la adoración. Cada domingo estoy expectante con mi familia para poder adorar al Señor juntos. Ahí, aunque lo vemos en la televisión, estamos agradecidos con el Señor porque podemos unirnos en alabanza. Gracias, grupo de alabanza. Bueno, el día de hoy particularmente vamos a terminar nuestra serie de sermones en el libro de Daniel. Y quiero comenzar con esta pregunta. Qué bueno que pudiésemos aprender de las lecciones de otras personas y que no tengamos que aprender a costo de nuestra propia vida. Me refiero a aquellas enseñanzas que marcan el rumbo de nuestra existencia para siempre. Por ejemplo, las decisiones erróneas, las actitudes reprobables, malas inversiones, relaciones nocivas, etcétera, etcétera. Qué bueno sería que prestásemos atención a otras vidas y que pudiésemos decir, aprendo de ese ejemplo para no sufrir yo las mismas consecuencias. Sin embargo, usualmente decidimos indirectamente aprender a los golpes, a los coscorrones, como dicen en mi país, en las caídas en nuestra propia vida. Aprendemos en nuestra propia experiencia. A veces nos dicen, bueno, haz esto, haz esto, o no hagas esto, no hagas esto otro, no vayas, no digas, te aconsejo, pero nosotros hacemos caso omiso y bueno, caemos y de la manera que caemos nos tenemos que levantar. Qué tal si al terminar esta serie de sermones titulada Viviendo en un Nuevo Normal, basada en el libro de Daniel, vamos a hablar el día de hoy de las lecciones de este personaje bíblico, las lecciones de Daniel. Cómo este personaje bíblico, que fue un gran profeta, un funcionario público, un gran servidor de Dios, pudo servir en su tiempo y cómo nosotros podemos servir a Dios en nuestro tiempo. ¿Cuáles son aquellas lecciones más pertinentes de este pasaje bíblico, de esta narrativa bíblica de Daniel, que podemos aprender y que nos ayudarán el resto de nuestra vida y de nuestro caminar en la fe? ¿Cómo podemos aprender de su éxito? Porque vaya, si hay alguna persona exitosa en el Antiguo Testamento, que yo puedo ver ahí, como un funcionario público, aquella persona que no solamente estaba en el templo, sino que servía a Dios en medio de diferentes situaciones, fue Daniel. Trataré de resumir algunas de estas lecciones en los capítulos que hemos visto, que simplemente son los primeros seis capítulos. Tendríamos que tener una serie de sermones para todo el año, para completar todo el libro, pero los primeros seis capítulos nos ayudan a entender mucho de la vida de Daniel. La primera lección que es que Daniel tuvo una vida de integridad y de compromiso. Daniel tuvo una vida de integridad y una vida de compromiso. Lo primero que vemos está en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. El versículo 8 dice lo siguiente. Allí Daniel fue probado en su carácter. Recordemos que él fue llevado allí cautivo a Babilonia con algunos amigos que estaban en la edad de la juventud. Eran personas que tenían todo un futuro por delante. Fueron llevados cautivos y en el cautiverio Dios les usó. Versículo 8, donde el Señor prueba el carácter de él, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Lo primero que vemos es que Daniel tuvo una vida de integridad y compromiso donde su carácter fue constantemente probado. Nuestro carácter va a ser, está siendo constantemente probado. Entre todos los ganadores de los exámenes que hicieron allí, llevaron a estos cautivos allí a un nuevo imperio, bajo un nuevo dominio, una nueva cultura. Estaban siendo evaluados en su cultura, en su lengua, en su aspecto físico, en el lenguaje, en la capacidad intelectual. Y Daniel y sus amigos fueron probados. Recuerdan que estaban allí los hijos de Judá, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron llevados y quienes estuvieron en este certamen junto con otros que estaban ahí en el palacio del rey, quienes estaban siendo adoctrinados, entrenados en la nueva cultura para servir en el nuevo reino. Estos cuatro jóvenes de Judá llevaron consigo unos nombres que daban testimonio del Dios al cual ellos servían. Recordemos que Daniel significaba Dios es mi juez. Aquel que es llamado Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor ha tenido gracia. Misael proclamaba es alguien quien viene de Dios y Azarías declaraba el Señor es mi ayudador. Dios es mi juez, la gracia de Dios, Dios viene conmigo y Él es mi ayuda. Esos eran los nombres de estos hombres, de estos jóvenes que estaban allí en este nuevo imperio. Pero por diferencias y discrepancias con el rey se les adjudicaron nuevos nombres. A Daniel se le llamó Belsasar, que significaba tesoro o secreto de Bel, imagínese, otro dios. Azadrach, que significaba inspiración del sol, Ananías, ¿verdad? Mesac sugería a alguien que pertenece a la diosa de Sesac. Y Abednego significaba siervo de Nego, la estrella de la mañana. Les pusieron otros nombres. Fueron probados en su carácter. Si hay algo que va a ser probado en nuestra vida, es nuestro carácter. Sin embargo, en el versículo 8 de Daniel, yo creo que si tienes que memorizarte algún versículo de Daniel que nos va a describir o nos va a resumir Daniel, es este versículo 8, capítulo 1, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él lo propuso en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. La crisis que está pasando quizás no ha cambiado mucho, pero sí revela lo que realmente somos. Cuando estamos en crisis, revelamos lo que realmente somos. Cuando estamos frustrados, ¿qué sale de nuestra boca? Cuando sale de nuestra boca palabra de enojo, de amargura, groserías, ¿qué salen nuestras acciones? Porque cuando estamos en crisis, revelamos lo que verdaderamente somos. Los babilonios quisieron cambiar las identidades de estos jóvenes y su estrategia, lo vimos, fue el asolamiento, sacarlos de su cultura y de su creencia, adoctrinarlos. Tres años en la escuela formal, la mejor escuela del mundo entero en esos tiempos y también querían intimidarlos, querían que se olvidaran del Torá, de la Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia, de sus formas de adoración, querían que se olvidaran de su Dios. Pero ¿qué hicieron estos hombres? En vez, en lugar de olvidarse, ellos sirvieron a Dios. Simplemente debemos decir, no lo haré. Aquí hay dos palabras claves descriptivas de estos hombres que son fe y obediencia. ¿Cómo está tu vida de fe y cómo está la obediencia en tu vida el día de hoy? La segunda lección que vemos en Daniel es una vida de dependencia constante en el Señor. No fue en un momento nada más. La dependencia de Daniel fue constante todos los días de su vida, fue constante, fue así como la gotita que después se hizo un río. Así fue la vida de Daniel. Capítulo 2 del versículo 17 en adelante dice, entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y él pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque él está rodeado de la luz. Te agradezco y te alabo Dios de mis antepasados porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Lo segundo que vemos aquí es una vida de dependencia en el Señor. Daniel respondió con prudencia y discreción. Daniel sabía a quién había creído. Recordemos que en el capítulo 2 el rey tiene una visión y no sabía. Era una visión que lo disturbaba en su sueño, lo tenía incómodo y entonces él llama a todos los sabios, a todos los sátrapas, a todos aquellos que estaba manteniendo en el palacio para que pudiesen interpretar este sueño. Pero ellos no pudieron interpretar el sueño. Fueron a los libros, fueron a las historias y no podían interpretar el sueño. Entonces el rey se enoja y hace un veredicto, saca una ley y dice bueno quiero matar a todos aquellos sabios porque no sirven para nada. Entre ellos estaba Daniel. ¿Qué hace Daniel? Daniel depende de Dios. Daniel va a su comunidad. Él depende de las fuerzas del Señor. Él va y pide ayuda en oración y completamente está siendo prudente y con discreción va a orar a Dios. Daniel buscó inmediatamente a sus amigos a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos sobre el asunto. No podemos limitar a Dios. Es por eso que Daniel sigue reconociendo la sabiduría divina. En nuestros días estamos pidiendo sabiduría al Señor. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir a comprar las cosas para no contaminarnos, para no contagiarnos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Dónde ir? ¿Dónde no ir? Pedimos sabiduría a Dios para tomar los cursos de acción correspondientes. ¿Qué debemos hacer en nuestra congregación? Estamos pidiendo sabiduría a Dios como Daniel reconociendo la sabiduría divina. Daniel alaba a Dios porque sabe que Dios es sabio. Sabe que él es el Dios, rey de reyes y que no hay ningún Dios pagano en su tiempo y ahora mismo no hay ningún otro Dios con de pequeña que sea comparado con nuestro Dios. Dios es sabio. Dios es poderoso y él tiene control sobre todas las cosas. Él conoce que hay tinieblas, que hay luz también en a través de una relación con su Dios personal. Nosotros reconocemos que hay luz en Jesús. A través de una relación personal con Jesús tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Él reconoce la sabiduría divina pero también mantiene una actitud de acción de gracias. Capítulo 2 versículos 20 al 23 nos damos cuenta que él alaba al Señor. Dice te agradezco y te alabo Dios de mis antepasados porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos lo dice a conocer lo que el rey exigía. Él comienza a adorar a Dios. Estamos adorando a Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios. Estamos manteniendo una actitud de acción de gracias. Este pasaje es un himno de sabiduría. Yo creo que le podemos poner música. Hay que hablar con Denny ahí con los muchachos de la alabanza para ponerle música a este himno. Este es un himno de adoración. El nombre de Dios sea bendito porque suyos son la sabiduría y el poder. El día de hoy nosotros también somos salmistas quienes cantan con acción de gracias al Señor. Yo quiero que el día de hoy tú vengas al Señor y le des gracias. Le digas papá Dios gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres un Dios grande. Eres un Dios poderoso. Me has sacado de las tinieblas a la luz. Me has dado una nueva identidad. Me has dado vida. Me has sanado. Me has limpiado. Me has perdonado. Tus misericordias son nuevas cada mañana. La lista es extensa de los agradecimientos, de los agradecimientos, de las razones por las cuales podemos darle gracias a Dios. Jesús se dignó a venir a la tierra para ser humillado en una cruz y para darnos vida eterna. Eso es mucho amor. El versículo lo enfatiza una vez más. Pues Dios quita y pone reyes. Él está en control de quién va a tomar el dominio en este país, en otros países. ¿Quién va a ser el siguiente presidente o quién no lo va a ser? Dios lo sabe. Nosotros tenemos que pedir discernimiento al Señor. Lo tercero que vemos aquí es una vida de fe y de obediencia. Una vida de fe y de obediencia. Capítulo 3, versículos 26 al versículo 30 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido ningún efecto sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún había olor del fuego que había quedado impregnado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios, con D mayúscula, de Sadrach, Mesach y Abednego que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a adorar a ningún otro Dios excepto su Dios. Entonces dice el versículo 29, por tanto proclamó él un decreto que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Aquí nos damos cuenta de estos muchachos que ya habían crecido, ya estaban en su juventud, en sus años medios y estaban allí sirviendo en este imperio y entonces Nabucodonosor se acuerda la estatua que hace, una estatua grande que todo mundo la pudiese ver y saca un edicto, este aquí que todos tenían que adorar a esa estatua, pero que hacen estos muchachos, estos muchachos viven una vida de fe, pero también una vida de fe que se ve en la obediencia. ¿Cómo mostramos, cómo muestras tu fe? A través de la obediencia. La obediencia es lo que Dios quiere y no sacrificios en vano, dice la palabra de Dios. Hay un alto precio que pagar, pagando un precio. Lo vemos aquí, la determinación de los tres jóvenes. Enfureció al monarca, lo enfureció tanto que en el versículo 19 dice que hizo todos los esfuerzos por eliminarlos, ordenó que el horno fuese calentado siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy fornidos a que los atasen para echarlos en el horno de fuego, lo más caliente posible. A veces estamos en el horno de fuego, lo más caliente posible. A veces estamos en circunstancias adversas y nos sentimos que el Señor nos ha metido en un horno lo más caliente posible. No solamente está caliente, sino que está siete veces más. A veces así es la prueba, así son tus lágrimas, así es tu dolor, así muchas veces es tu enfermedad y a veces vemos que este virus es así siete veces más. Vemos las estadísticas grandes y entonces nos damos cuenta y clamamos a Dios y clamamos como estos muchachos, como estos jóvenes que estaban allí clamándole al Señor. El texto dice que ninguna llama de fuego estaba afectándoles a ellos. Es más, dice que la llama de fuego mató a aquellos que los habían levantado. Imagínense cómo estaba ese fuego ardiente allí en el horno de fuego, pero ellos experimentaron el cuidado de Dios experimentaron el cuidado de Dios. Aunque los enemigos de Dios ven evidencia de su presencia en sus hijos, muchas veces no se doblegan. En este caso, estos hombres fueron fieles a Dios. Aquí el Señor les cuida, los protege, experimentaron el cuidado de Dios. Muchas veces yo he dicho, me hubiera tocado a mí. Accidentes de los cuales he sido librado, secuestros, pérdidas, falta de provisión, peligros en el campo misionero, sanidades de pestilencias, de virus. Yo he estado enfermo de algunos virus, de algunas pestilencias cuando he ido a veces a algunos lugares y he venido enfermo. Pero el Señor nos ha librado, el Señor nos ha sostenido, nos ha levantado en momentos de dificultad. Recuerdo una vez que estábamos en un lugar en Chiapas, en un lugar hostil, en un lugar que tenía antagonismo hacia la fe y entonces fuimos a predicar y escuchábamos los tiros, un tiroteo afuera. Había una huelga que estaba haciendo este grupo que estaba en contra de que estuviésemos allí predicando la palabra de Dios. Dios nos protegió, salimos de ahí y alabamos a Dios una vez más por su protección, por su provisión. Dios es bueno, Él ha estado con nosotros, nos va a proteger. En estos días tenemos que recordar que Dios nos protege. La salvación viene del Señor. Al mirar dentro del horno, este rey vio a cuatro hombres sueltos paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Yo me imagino que estaban paseando y veía a uno de ellos que tenía el aspecto de un ángel. Me fascina ese versículo que me aprendí de chico que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo me imagino que aquí estaba el ángel de Jehová. La presencia, la tipología de Jesús en el Antiguo Testamento, lo vemos aquí en el Nuevo Testamento y ahora en la era de la iglesia, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive adentro de nuestro corazón. Ya no tenemos que ver al ángel que está paseándose. Ahora vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ministra, nos consuela, nos alienta, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas físicas, espirituales y emocionales. Muchos conocemos a ese tipo de Dios que protege. ¿De cuántas cosas Dios no te ha protegido? ¿Cómo Dios te ha cuidado en estos tiempos? Yo le doy gracias a Dios porque miro alrededor. Hay familiares allí en el sur de Texas, aún familiares cercanos que han muerto. Hay amigos que sé que han muerto. Hay conocidos, pastores, ministros, quienes ellos mismos o sus esposas han muerto o sus hijos han muerto. Me duele mi corazón. La verdad que sí, pero por otro lado le doy gracias a Dios porque nos protege y el Señor tiene su protección y su mano sobre cada uno de nosotros. Cuarto, cuarta lección, una vida con la perspectiva correcta. Capítulo 5 del versículo 13 en adelante, vemos la perspectiva correcta en Daniel, sabiendo quiénes somos. Daniel siempre supo quién era, nunca perdió su identidad. El versículo 13 del capítulo 5 dice, entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel? Uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor. He oído que el espíritu de los dioses, él no sabía que era nada más un dios, pero el espíritu de los dioses vive en ti y tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver posibles enigmas o problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey, su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel no tenía problemas de identidad y no se le había olvidado quién era y a qué lo había llevado el señor en cautiverio y a qué tipo de Dios le servía. Qué fácil es olvidarnos de Dios. A veces cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios, pero cuando las cosas van mal, ahí estamos con Dios. Como predicamos o compartimos en evangelismo explosivo, un método de evangelismo personal, decimos que a veces creemos en la fe del Dios bombero que viene y apaga el fuego o a veces creemos en la fe del Dios doctor que viene y nos sana. O a veces venimos y clamamos a un Dios de emergencias al 911 y cuando Dios obra, nos olvidamos de él. Daniel no se olvidó de Dios. Daniel no se olvidó que aunque estaba en el palacio, Dios estaba con él y por eso sabía quién era. Recordemos lo siguiente, el que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va. El que se olvida de dónde viene, de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de muchas cosas. Hemos venido de estar perdidos en nuestros delitos y pecados, pero gracias doy a Dios. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, pero gracias infinitas doy a Dios. Quien por su gracia y quien por su infinito y grande amor y por su misericordia nos ha llamado. Daniel rechaza cualquier beneficio personal por el ejercicio de su don que Dios le había entregado, otorgado. Le dice al rey, no, quédate con esos regalitos, quédate con la mordida, quédate con eso porque yo le sirvo a Dios. Yo no voy a traficar, yo no voy a cobrar por esto. Lo que yo tengo es algo que Dios me ha dado y te voy a dar la interpretación porque no viene de mí. Él está recordando las lecciones del pasado. Fíjate lo que hace Daniel. Le recuerda al rey. Ahora, este rey era un rey totalmente diferente, pero le recuerda en este preciso instante acerca de lo que Dios había hecho en el pasado al otro rey, a Nabucodonosor. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mandaba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar y honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vaya que así, así fue. Y vivió entre los burros salvajes, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Daniel, con franqueza, con prudencia, pero con asertividad, contrasta la grandeza de Nabucodonosor, quien reconoció que el Señor era el rey soberano, rey de reyes y que levantaba a quien él quería. Él reconoció que Dios era Dios de dioses, rey de reyes. Sin embargo, le recordó a Belsasar el pasado. No le recordó las malas cosas, simplemente le recordó la malo y lo bueno y cómo Dios se manifestó en la vida de Nabucodonosor. ¿Recuerdas tus errores del pasado? ¿Recuerdas las lecciones que aprendiste cuando fallaste? ¿Recuerdas cómo Dios te ha bendecido? ¿Has contado las bendiciones de Dios? ¿Cómo Dios te ha sacado de gratas y sumas dificultades? Aquí hay un principio. El que no recuerda las lecciones del pasado está condenado a repetir sus mismos errores. Esto es un principio fundamental. Satanás nos desea recordar el pasado para intimidarnos, para sacarnos los pecados del ayer, pero Dios nos ha dado una nueva vida. Tú y yo debemos saber que Dios nos ha dado una nueva vida y una vida en abundancia. Por eso, repetidas ocasiones, el Señor le recuerda a su pueblo lo que ha hecho en el pasado. Recordemos el día de hoy que han habido pandemias en la historia, que han habido enfermedades, pestilencias, dificultades en la historia y que Dios se ha mantenido fiel. Esto va a parar. Queridos, queridas, esto va a parar, pero Dios sigue en su trono y debemos preguntarle a él, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Nosotros esperamos en el Señor, confiamos en la palabra del Señor. Él habló también con la verdad, con asertividad y con valentía en su corazón. Fíjate lo que dice, dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Daniel le recuerda al rey que Nabucodonosor se portó como salvaje cuando estuvo rebelde, cuando fue arrogante, cuando no reconoció a Dios y le está recordando, esto es un juicio que viene para Belsasar, le está recordando en esos momentos lo bueno, lo grande, lo majestuoso y el poder de Dios. El Señor exalta a los humildes, pero el Señor también descentrona a aquellos que son soberbios y arrogantes. Esta era una advertencia y le habla con la verdad, con asertividad y con valentía. Muchas veces tenemos que hablar con esa manera, sin ofender. Hay personas que ofenden con las palabras y dicen, es que estoy diciendo la verdad y comienzan a ofender a otros. No, eso no es verdad con amor. Aquí Daniel lo hizo con amor, lo hizo con asertividad, que es una persona asertiva. No es una persona que nada más habla y habla y habla y no le pega a nada. Es una persona que habla y tiene un mensaje concreto y que es asertivo, que le pega en el centro, que sabe lo que está diciendo. Esto lo hizo Daniel y lo tenemos que aprender nosotros. Dice así, dice, usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas, mientras rendían culto a sus dioses de plata, de oro, de bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da aliento de vida y controla su destino. Él había profanado los utensilios del templo, había hecho una fiesta y había ofrecido sacrificio a dioses paganos y el juicio iba a venir sobre su vida y de hecho el juicio vino sobre su vida y él murió. La palabra de Dios nos habla que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Son días que debemos meditar qué va a pasar después de la eternidad, verdad, de esta vida, qué va a pasar en la eternidad, qué va a pasar después de la muerte en la eternidad. Tenemos que orar al Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que regresar a Él. Aquí Daniel le dice al rey, usted sabía todo esto. Esta es la frase clave de la amonestación, la altivez de Belsasar en su festín blasfemo cuando dice, no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. Pensemos el día de hoy, estamos honrando al Señor en cuya mano está nuestra vida o hay una palabra de advertencia el día de hoy para nosotros también. Una quinta lección de la vida de Daniel, una vida de constante oración. Wow, aquí está grande, aquí dice, cuando el rey firmó el decreto, se acuerdan, este es otro rey, el rey Darío, él tuvo que elegir. Daniel tenía que elegir o era exclusivamente una persona que seguía al rey y que le iba a orar a ese rey o él iba a seguir orando a su Dios, a su rey de reyes y señor de señores. Al ver que Daniel iba a enfrentar esta crisis en su vida, también tenemos la impresión de que no era una crisis para él porque él confiaba al Señor en todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. ¿Qué hace Daniel con una vida constante de oración? Que debemos aprender mucho de esto. Si hay algo que debemos aprender de Daniel es que la raíz, el fondo, el fundamento de su éxito fue su vida de oración. ¿Qué hace Daniel? Daniel lo encontramos orando en los momentos de prueba. En el versículo 10 del capítulo 6 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como que de costumbre en la habitación de la planta baja con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Qué hace Daniel? No era una oración casual, sino una oración habitual y sistemática. Él oraba tres veces al día. ¿Qué hace Daniel? Comienza a orar, sigue orando, no hace nada diferente. Lo único que hace es hacer lo que siempre ha hecho, orar a Dios. Daniel da una de las marcas, de las pautas más grandes que debe tener un discípulo de Jesucristo, el orar. Orar sin cesar, orar constantemente. He aquí ese versículo chico, pero tan grande en su significado y tan fuerte en su significado, tan poderoso. La oración de Daniel era intensa, con frecuencia era acompañada con ayuno. ¿Cómo está nuestra vida de oración? No esperemos que la historia de nuestra vida sea cambiada apenas con cinco minutos de oración diaria. Yo estoy orando grandemente y estoy mejorando en mi vida de oración. Quiero orar más y estamos invitando al pueblo para que oremos juntos, para ver la mano de Dios en acción. Hemos escuchado testimonios de personas que están orando en nuestro ministerio o que nos han contactado, que han visto la respuesta de la oración. Hermanos, la adoración a Dios empieza con un corazón sincero, pero la oración es el conducto por el cual tocamos el trono de Dios y Dios responde a la súplica de sus santos. Clamemos, toquemos a la puerta que Dios va a abrir. Para Daniel, el decreto de Darío no cambió nada. Simplemente él fue a hacer lo que hacía todos los días. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Damos gracias a Dios? Lo primero que hace Daniel es dar gracias a Dios. El decreto fue solo por 30 días. Para muchos él podía quizás comprometer sus ideales. Eran lo que querían hacer estos tipos que estaban en contra de Daniel. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme y lo segundo que hizo aquí fue dar testimonio en todo momento. Versículo 11 dice, Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Qué hacen estos hombres? Estos hombres tratan de buscar algo para incriminar a Daniel y van y le recuerdan a Darío lo que a él mismo ha proferido, el edicto que ha promulgado y entonces quieren hacer caer a Daniel. Recordemos que los hombres que están alrededor de Daniel no habían hallado nada en él. En 70 años de servicio no habían hallado nada. Era un hombre íntegro. Hermanos, qué ejemplo tan grande que las personas nos vean y sean tan inspiradas aún a encontrarnos algo malo. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Ellos estaban ahí buscando algo malo para Daniel. Sin embargo, no lo encontraron. Lo que dijeron fue, lo vamos a encontrar a causa de su religión. Si hacemos caer a Daniel, va a ser a causa de su Dios. Y por eso fueron a atramar esto en contra de Daniel. Pero Daniel lo encuentran orando a Dios. Recordemos que en el Salón de la Fama en Hebreos vemos personas fieles. Las personas de fe fueron personas fieles. Seamos fieles a lo que Dios nos ha dado, hermanos. Aquí donde estamos debemos ser fieles a Dios. Yo me siento apasionado por predicar el Evangelio. No al frente de una cámara, se los he dicho. Pero el Espíritu de Dios me da esa capacidad el día de hoy de animarnos unos a otros a través de esta cámara. Y decirte que la oración es poderosa. Que estoy orando para que tu familia sea restaurada. Que estoy orando para que tu matrimonio sea restaurado. Que estoy orando para que tu vida tenga un curso diferente. Para que lo que ves que no tiene salida, tenga salida. Para que seas sorprendido o sorprendida por el Señor. Y en este momento, a través de esta cámara, estoy orando firmemente para que Dios haga milagros y prodigios. Y para que pruebes al Dios de Daniel, el Dios poderoso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios al cual nosotros creemos y confesamos el día de hoy. Daniel estaba dispuesto a renunciar a su vida. A morir. A morir por su causa. ¿Estamos dispuestos a morir por el Señor? No lo sé. Bueno, estas son algunas de las lecciones. Pero ¿hay alguna aplicación que queremos dar el día de hoy? Claro que sí. La aplicación es la siguiente. Decide mantener tu integridad. Venga lo que venga. Seamos íntegros delante de Dios. Mantengamos nuestra integridad. Que seamos de una sola pieza. Que seamos personas que su sí es sí y su no es no. Decide creer en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es omnipotente. Él es rey de reyes. Él está en su trono. Y creemos que aún en medio de todo esto, Dios es glorificado. Que aún en medio de la pandemia, la gente está escuchando más de la palabra de Dios que usualmente lo hacía. Porque estamos bombardeando el Facebook, el YouTube, la plataforma de la iglesia. Todo lo que está pasando el día de hoy con el Evangelio de Cristo Jesús. Decide creer en la soberanía de Dios. Decide no olvidar las lecciones del pasado. No olvidemos cómo Dios nos ha enseñado. Alguna persona me preguntaba, Pastor, ¿y aprendió algo en el ministerio anterior? Le dije, claro que sí. Aprendí muchas lecciones. Lecciones ricas, hermosas. Lecciones que forjaron mi vida. Pero también aprendí algunas lecciones que no quiero repetir. Porque no quiero hacer algunas cosas que ya aprendí en el pasado. Aún en mi vida personal. Seamos así, seamos personas que aprenden de las lecciones del pasado. Decidamos vivir en obediencia, soportando las pruebas. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Pero hay una prueba que estás pasando. Quizás estás en el horno. Quizás estás con los leones. Pero Dios está en el horno. Dios está en medio de ti en los leones. Dios está obrando en tu vida. Soportemos la prueba. Porque al final de la prueba, el Señor nos va a dar esa grata victoria. Decidamos orar en todo momento. Oremos. Desarrollemos una actitud de oración. En la mañana estaba caminando el día de hoy. Y estaba orando por este sermón. Por las personas que nos van a ver. Por las personas que nos van a sintonizar. Yo estaba orando por cada familia. Por cada situación que está pasando. Necesitamos orar. Tener una actitud de oración en todo momento. Daniel estaba mirando hacia Jerusalén. Con la promesa de que algún día el Señor iba a restaurar esa nación. Esa ciudad. Con esa esperanza. Nosotros no tenemos que mirar a Jerusalén. Miramos a Dios en todo momento. Y clamamos a Él. Decide esperar en la victoria de Dios sobre tu vida. El Señor tiene una victoria clamada, reclamada, profesada sobre tu vida. Tu aflicción se acabará. Tu dolor terminará. Y la victoria la tenemos en Cristo Jesús. La última pregunta es. ¿Desea ser una persona de fe, convicción, entrega y compromiso? Sé fiel y depende de Él. Seamos fieles a Dios y dependamos de Él. Oremos. Dios, hay tantas lecciones en Daniel. Señor, podemos pasar horas meditando en la vida, en el personaje de Daniel. Señor, pero lo has dejado allí en nuestra vida para que nosotros podamos entender tu caminar. Entender, Señor, que tú eres un Dios fuerte. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios majestuoso. Eres un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Y el día de hoy, en el año 2020, en este nuevo normal que nos has dado, pedimos que obres, oh Dios, en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú obres en cada persona que nos sintoniza. Aquel que está cansado, frustrado, agotado, enfermo, desanimado. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú desfuerzas. Aquel que está, Señor, quizás caído. Aquel Señor que piensa que sus pecados no son perdonados y que el pasado lo aturde. Señor, en el nombre de Jesús, yo proclamo libertad. Yo proclamo liberación sobre sus vidas. Señor, aquel que está confundido, yo te pido que tú traigas palabra de claridad, de pensamiento. Aquel que no tiene gozo, te pido que traigas gozo. Señor, aquel que no tiene alegría, te pido que tú, Señor, renueves ese gozo de la salvación. Aquel que no te conoce, Señor, te pido que te pueda llegar a conocer en este preciso instante. Señor, obra en medio de cada persona que nos está viendo. Aquellos que nos ven ahora o aquellos que nos verán en diferido. Señor, yo oro por sus vidas y te pido, Señor, así como Daniel, así como Daniel tuvo sabiduría, fue una persona íntegra, fue una persona que tú respaldaste en todo momento. Aún en estos momentos, te pido, Señor, que ese mismo Espíritu Santo que estuvo empoderando a las personas en el Antiguo Testamento, esa presencia angelical que ahora habita en nuestro corazón, te pido, Señor, que ministres con el Espíritu Santo a cada persona que nos ve en este instante. Señor, ministra, sanidad física, sanidad emocional y espiritual. Señor, te damos gracias. Así como Daniel daba gracias y tenía una acción de gracias todos los días, tres veces al día oraba, nosotros te damos gracias por tu fidelidad. Y lo único que te pedimos, Señor, es que nos halles fieles. Que al final de nuestros días no sea lo que tengamos o lo que sepamos, sino la fidelidad en nuestra comunión contigo. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en esta congregación, pero también por lo que harás en estos días y en esta semana. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite estar recibiendo de su palabra y no nos olvidemos de servir al Señor con todo nuestro corazón.